Hoy en 7 Magazine tendremos a la periodista y escritora riojana Eva Rojas, que viene a presentar su libro Hasta que crezcan las flores, una novela que habla del amor y de la amistad escrita con una buena dosis de sentido del humor. Eva Rojas es periodista de viajes en varios programas de televisión y además es coautora del exitoso podcast Ciencia o Evidencia. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a 7 Magazine. ¿Qué tal han pasado la Navidad? Me imagino que ya preparados para encarar, ¿verdad? La noche vieja y Año Nuevo. Estos son días de comer y cenar con familia y amigos, muchos eventos sociales que tradicionalmente celebramos alrededor de una mesa. Hoy con nuestra nutricionista de cabecera Paula Fernández hablaremos de cómo podemos recuperarnos de la Navidad y cómo afrontar todos esos propósitos de Año Nuevo para cambiar los hábitos alimenticios. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. Bueno, pues comenzamos como cada martes con Aparrioja, que nos ha traído además a dos perritos, Yoko y también Lobita. Hola, ¿qué tal? José Núñez. Hola, buenas tardes. Secretario de Aparrioja y también estamos con Raquel Luezas, que es voluntaria de Aparrioja. Bueno, ¿qué nos habéis traído hoy? Contadnos. Bueno, hoy les traemos a dos perras, Lobita, que permanece en el refugio desde hace un año y medio aproximadamente. Tiene casi cuatro años de edad, tres años largos. Y Yoko, que es una perra ya adoptada, que estuvo cinco años en el refugio y desde hace tres años, bueno, afortunadamente tiene un hogar. Hemos visto a Lobita, ¿verdad? Tenemos unas fotos con unas imágenes, ¿verdad? Que, bueno, tienen la patita. Cuéntanos, ¿qué le pasa a Lobita? Bueno, Lobita es una perra que recogimos en Calahorra en el mes de mayo de 2022 y al poco tiempo de llegar al refugio, un poco por ansiedad, comenzó a lamerse la pata trasera derecha, provocándose una herida que no se le curaba por la misma ansiedad. Ella lo que hacía era chuparse la pata. La estuvimos tratando con medicación, se le estuvieron dando paseos muy largos, pero seguía con este problema y al final, después de bastante tiempo, logramos controlarle este problema, aunque perdió dos dedos producto de las heridas que tenía. Ahorita es una perra, bueno, que está perfectamente, le vemos la pata trasera derecha que está muy bien. Pero, bueno, la quisimos traer a ella porque Lobita es un caso un tanto especial, porque hay animales que, bueno, como algunas personas o como algunos niños, pues son más ansiosos, más inquietos. Es el caso de Lobita, que es una perra que necesita bastante actividad física y que le gusta mucho la compañía, no le gusta mucho estar sola, pero que en compañía de otros animales, como vemos aquí con Yoko, se comporta perfectamente y esa ansiedad que tiene, pues la deja de lado. Bueno, se le ve tranquila, ¿verdad? Ahora mismo está tranquila. Lo que pasa que no sé si es provocado precisamente por la compañía de otro perro, ¿no? Como es el caso de Yoko, también por humanos, ¿no? Por nosotros. Sí, indudablemente, aparte de que ha tenido, tiene sus paseos diarios, paseos largos, e indudablemente la compañía, tanto de personas como de animales, pues ayudan a que ella, pues, consiga un equilibrio. Entonces, Lobita es una perra que perfectamente podría convivir en una familia. Sería deseable que viviera en una familia, con una familia que tuviese una casa, especialmente con un jardín, donde ella pudiese correr y drenar toda esa energía que tiene acumulada. Y, por supuesto, una familia, bueno, que tenga ciertos conocimientos de lo que es tener un perro muy enérgico y un perro que al final tiene bastante fuerza. ¿Por qué le viene provocada la ansiedad? Bueno, eso son, yo creo que es un tema de personalidad. Igual que algunas personas son más inquietas y hay otras más tranquilas, pues en el caso de los animales, indudablemente todos los animales tienen que tener un tiempo para drenar su energía, para correr, para luego estar de una forma más equilibrada en casa, pero hay animales que son mucho más inquietos y necesitan más tiempo de ejercicio. Entonces, es un tema básicamente de personalidad, porque en el refugio sale mucho, todos los días da unos paseos muy largos, aparte de las salidas que hacen tres veces al día a los patios. Pero bueno, es su personalidad y seguramente conseguirá una familia que también sea muy activa y que pueda cubrir las necesidades que ella necesita. Y luego también tenemos, como me has comentado antes, como nos has comentado, a Yoko, ¿verdad? Una perrita que ya está adoptada. Es correcto. Mira, parece que nos está escuchando, ¿verdad? Y sabe que estamos hablando de ella. Que está adoptada ya hace un año o año y medio. Hace tres años. ¿Ah, tres años? Durante la pandemia, hace casi cuatro años, muchos animales del refugio se fueron de acogida con sus padrinos. Eso nos ayudaba a que los animales tuviesen más compañía y podrían salir más tiempo a dar sus cortos paseos que se permitían durante la pandemia, porque durante la pandemia evidentemente no se permitía la movilidad de las personas y todos los padrinos y voluntarios que subían al refugio no podían hacerlo. Entonces, de esta forma, logramos que aproximadamente 40 animales del refugio se fueran a casas de acogida y ella terminó siendo adoptada por su casa de acogida. Como ven, es un animal que es considerado un mestizo, un perro potencialmente peligroso. Pero bueno, de peligroso no tiene verdaderamente nada, sino la raza, la etiqueta que le han puesto, lamentablemente. Bueno, José, ¿cómo ha ido este año en APA Rioja respecto a adopciones, apadrinamientos? ¿Cómo ha ido este año, 2023? Bueno, afortunadamente yo creo que cada año que pasa la labor de APA Rioja se consolida más. La gente se va concienciando y la sociedad se va concienciando sobre el problema que existe. Evidentemente falta mucho todavía por caminar y desafortunadamente este año la ley de protección animal de la Rioja fue derogada por la vía de urgencia sin ninguna ley que la sustituyera. Es decir, nos quedamos sin una ley de protección animal que había sido pionera además en España. Y a pesar de todas estas dificultades, la labor de APA Rioja ha sido positiva. Este año hemos recogido, hemos asistido a más de 800 animales. Las adopciones están en torno a las 430 adopciones hasta ahora aproximadamente. Y bueno, yo creo que la labor ha sido indudablemente muy positiva, además de todas las actividades que hacemos en colegios, con otras ONGs. Yo creo en general el balance es muy bueno. Con respecto a otros años, ¿cómo ha ido este año? Un poco mejor que el año pasado. El año pasado fue muy bueno también. Es cierto que el año pasado empezamos a hacer la recogida oficial de animales del gobierno de La Rioja. Y es un año donde entraron muchos animales. Este año afortunadamente han entrado menos animales. A diferencia del año pasado, cada año que va pasando parece ser que el número de gatos que se va dando en adopción va incrementándose. Pero en comparación con el año pasado, en cuanto a número de adopciones ha sido bastante similar, pero se han recogido menos animales y también se han recuperado más animales de los que se han recogido. Animales recuperados por sus propietarios. Hemos visto campañas, ¿verdad?, diciendo que un animal no se regala, ¿no? No es un regalo. Efectivamente. Un animal, siempre le decimos a las familias, a las personas, que un animal no debe ser un regalo de Navidad ni de cumpleaños, sino que debe ser una decisión de familia, una decisión consensuada, asumiendo que tener un animal representa una responsabilidad para los próximos 14 o 15 años por delante y que la gente que vaya a adoptar un animal tiene que hacerlo a conciencia de lo que va a hacer. Tener un animal no es una obligación, es una elección personal, por lo que instamos a todas las personas que quieran adoptar un animal, les recomendamos que lo mediten bien. Aquí son siempre bienvenidos, todas las personas responsables que quieran adoptar animales, pero que sepan que es una responsabilidad que hay que asumir. ¿Luego se nota, ya pasados unos meses, esos abandonos? Más que abandonos, se notan personas que llaman, que quieren entregar a sus animales porque en Navidad habían cogido un cachorro. Especialmente sucede con personas que compran animales. Todavía, aunque cada vez menos, hay personas que desconocen la situación de los animales, no solamente en La Rioja, sino en España en general. Nunca han tenido un animal y su primer impulso es ir a comprar un animal, ir a comprar un animal de compañía. Suelen elegir un cachorro porque dicen que a un cachorro lo van a poder educar mejor y lo van a poder acostumbrar a estar en casa. Normalmente los cachorros son animales que requieren mucha paciencia y las personas terminan perdiendo esa paciencia y esa ilusión que tenían. Ven que los niños no se hacen cargo de ellos, sino que son ellos, los adultos, los que tienen que hacerse cargo. Y al final intentan, en muchos casos, no en todos, conseguirle una nueva familia a esos animales. Pero las personas que adoptan, por lo general, diría que un 98-99% son conscientes de lo que hacen y lo hacen con responsabilidad. Bueno, pues vamos a animar a todos los espectadores que nos están viendo. ¿Qué tienen que hacer si quieren adoptar o apadrinar? Bueno, cualquier persona que quiera ser voluntario, apadrinar o adoptar un animal debe pasar primero por nuestras oficinas en Doctores Castro Viejo 3, en Logroño, Doctores Castro Viejo 3 Bajo. Allí les atenderemos, les haremos un cuestionario donde evaluaremos realmente la compatibilidad de estas personas con una adopción y los ayudaremos a encontrar un animal que sea compatible con ellos. Es importante esto porque hay personas que a veces también por desconocimiento vienen y quieren adoptar un animal y muchas veces comemos por los ojos, ¿verdad? La gente ve un animal que a lo mejor es bonito, que tiene cierto porte y ya se entusiasman, pero tienen que tener en cuenta que esos animales, cada animal tiene una personalidad y especialmente que hay razas de razas que tienen necesidades particulares. Por ejemplo, hay animales que son muy activos, que no son recomendables para personas que tengan una vida más bien sedentaria o pasiva y hay animales que no son activos y no son recomendables para personas que, por ejemplo, les guste hacer ejercicio de alto impacto, subir tres horas a la montaña, a correr. Entonces, en este caso deben intentar buscar un animal que sea compatible si su objetivo al adoptar es tener un animal que los acompañe en su vida diaria. Muy bien, José, Raquel, muchísimas gracias por venir un martes más a 7 Magazine y hablarnos de la importancia de estos animales en apadrinarlos, en acogerlos en nuestras casas. Muchísimas gracias por venir. Una tarde más. Bueno, pues vamos ahora hasta Aro. Ahí está nuestra compañera Marta Pina. Hola, Marta, ¿qué tal? Pues sí, Monse, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, me he venido hasta Aro para conocer esa pasarela sobre el río Tirón que se ha inaugurado esta mañana aquí en Aro y estoy ahora mismo con la alcaldesa de Aro. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Bueno, ha sido una de las protagonistas de esta mañana. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese acto? Nada, el acto ha sido muy simple porque lo que teníamos ganas era de poder terminar, de que la pasarela estuviese acabada, que los accesos también y abrirla al público. Queríamos hacer una inauguración pero para que luego ya pudiese ser transitada por todos los jarreros y los que nos visitan. Bueno, un proyecto que llevaba ya tiempo en el tintero, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, este proyecto lleva muchos años en el Ayuntamiento de Aro. Hace unos años la anterior corporación decidió sacar ese proyecto y llevarlo a cabo y nosotros cuando llegamos teníamos un proyecto, una obra casi paralizada, tuvimos que tomar las medidas necesarias que había que tomar para seguir adelante con ello y hoy ya se ha materializado y se ha entregado. Es nuestra semillita de un gran proyecto que tenemos para intentar que nuestro río Tirón no sea una barrera entre nuestro barrio centenario de bodegas y nuestro casco histórico y esta es esa semilla de oro que comienza ese gran proyecto que tenemos luego con unos planes también, unos fondos europeos de un plan turístico. Vamos a ir andando, si te parece, porque ha quedado muy bonito. Decíamos que a partir de hoy van a unir los dos márgenes del río y a la vez esto es una forma de unificar el casco antiguo con el barrio de la estación, ¿no? Sí, siempre todos sabemos que nuestro barrio de la estación está al otro lado de nuestra ciudad pero nuestra idea es crear unos nodos, unos nexos de unión para que al final no haya esa barrera y fundamental era la pasarela para continuar con este gran proyecto que tenemos para la recuperación de toda la ribera. No sé si esto era, bueno, también de alguna forma una petición de los vecinos, si os han transmitido, bueno, que están contentos con este proyecto. Bueno, hay mucha gente que no entendía porque sí que es cierto que de momento la pasarela nos une la margen derecha con la margen izquierda o al contrario, todavía no se crea esa unión, por lo menos visual, y esa continuidad del municipio desde el barrio de la estación al casco histórico, pero sí que es el comienzo, había que comenzar por algo y se ha comenzado por aquí. Muy bien, y como decías, bueno, ese es el principio, ¿no?, de proyecto que imagino que desarrollaréis, bueno, pues a lo largo de este año, ¿no? Sí, tenemos unos fondos europeos que tenemos que empezar a ejecutar en este año 2024, ya tenemos un tanto por ciento y la idea, definidas las actuaciones que queremos y ya solo nos falta trabajar en eso. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y yo, Monse, me voy a quedar por aquí porque la verdad que no conozco mucho a Aro, no sé si igual me lo puedes enseñar. Sí, 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 pero vamos, Aro tiene mucho que ver, si no tienes mucho rato o mucho tiempo te van a quedar cosas para volver, ¿eh? A ver si me dejan quedarme por aquí. Muchas gracias. Venga, a ti. Bueno, pues vamos a hablar ahora con Alejandro Ramonda porque la Sala Negra tiene preparado una programación muy especial de aquí hasta final de año. Bueno, luego, a partir de final de año también estáis metidos en todo el festival actual, ¿verdad, Alejandro? Buenas tardes. Exacto, buenas tardes. Muchas gracias, sí, la verdad es que esta es la época en la que aprovechamos para mostrar todo lo que podemos hacer y estamos inmersos en el medio de nuestro festival de invierno que continúa esta tarde y luego pues estamos en el actual también. Sí, justamente pues a las cinco y media tienen un espectáculo que se llama Encaja que Alejandro nada más que termine la entrevista se va a ir corriendo, ¿verdad? a la Sala Negra porque a las cinco y media era espectáculo. Cuéntanos de qué va este espectáculo de esta tarde. Pues Encaja es un trabajo de la casa que lo hemos hecho con el equipo de Dinámica Teatral. Ya sabes que tenemos una productora que es Dinámica Teatral Producciones y es un espectáculo de cuentos donde van los cuentos estos que no se cuentan o que... Entonces la idea es contar cuentos clásicos a través de... con dos actrices que hacen un trabajo magnífico, muy divertido, muy ameno y muy festivo también. Estamos en una época de disfrutar. Eso, de disfrutar, ¿verdad? Además rescatando de la memoria de nuestras abuelas, ¿verdad? Ahora que estamos también en un momento pues muy familiar, ¿verdad? De recordar. También son esos cuentos de siempre, ¿no? Exacto, sí. La verdad es que la civilización ha crecido gracias a las historias que nos contamos, a las historias que nos vamos contando últimamente en películas y en series, pero en forma de teatro y de libros desde hace muchísimos años. Seguramente la narración oral y la del teatro, yo siempre digo que el teatro lleva más de 2.600 años, que se sepa que existe. Entonces, os invito a todo el público familiar con niños que vaya esta tarde a ver en caja un trabajo divertidísimo que Nayara y Olaya han preparado para todos vosotros. Un espectáculo familiar para todos los públicos, como dices, ¿verdad? Exacto. Niños a partir de los tres años. Bueno, mañana también a las cinco y media tenemos ni más ni menos de las Pitwister, ¿no? Exacto. Es una compañía de clown de Burgos que vienen a traer este trabajo, que, bueno, es muy divertido y trata sobre la igualdad. Está puesto para niños a partir de los cinco años y vamos a ver a dos payasas muy gamberras que van a hacer un trabajo para morirse de risa también. Bueno, de los roles de género, ¿verdad? Es un concepto tan importante también para todos los públicos, como decimos, sobre todo, bueno, pues a los más pequeños, ¿verdad?, que vayan entrando en todos estos conceptos tan importantes, ¿no? Exacto. Bueno, la línea de la sala, la línea de programación de la sala es buscar historias y obras de teatro que sean divertidas, pero que también dejen un pozo de mensaje que también es muy importante. Bueno, y tenemos mañana, ¿verdad?, también 27, día 27 de diciembre, pero ya a las 10 y media, por Quiso y Vasco. Exacto. Sí, es Víctor Amilivia, que ya es conocido en la sala porque siempre viene con Nerea Garmendia en su show Vaya Pack de Vascos. Esta vez viene él solo a mostrar su último trabajo, que es un monólogo clásico de Stoneup Comedy y esperamos que a todo el mundo le apetezca ir porque es muy divertido, Víctor. Es un tío encantador. Ya sabéis que ha estado en Vaya Semanita, bueno, ha estado en varias películas y demás. Es un hombre bastante divertido. Bueno, pues siempre, ¿verdad?, a nuestros vecinos, ¿no? Siempre, pues ya se sabe, ¿no? La Rioja, País Vasco, pues siempre hay chistes, siempre hay esas anécdotas, esas hojas, ¿verdad?, pues del vecino, ¿no? Siempre, en cada pueblo, ¿verdad?, pues siempre hay esa pequeña rivalidad humorística, ¿no?, entre vecinos. Bueno, y el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, precisamente tenemos un espectáculo a las cinco y media. No me seas inocente. Exacto, sí, la compañía Residente ya va siendo un clásico en la sala. Todos los 28 de diciembre, ¿qué se puede?, pues ponemos un espectáculo centrado en la magia y en Inocentadas para el público familiar y luego a las 10 de la noche la misma compañía y los mismos protagonistas, con otro show también de comedia y magia que se llama Cansados. Los dos tienen un punto para morirse de risa, para ir con la guardia baja y dejarse llevar por la magia, de la magia, justamente, dejarse llevar y echarse unas risas porque vamos a ser todos inocentes de estos dos gamberros que hacen un trabajo divertidísimo. Bueno, seguro que tendrán algo preparado, ¿verdad?, para el público. Algo muy especial, sí. Algo también, me imagino, pues que tendrá que ver con el humor. Bueno, magia y humor, como decimos, pues el mago Mino, ¿no?, que como dices, ya residente prácticamente en la Sala Negra y su acompañante, ¿no? Es Jorge Velasco, sí, de Soneto Rojo. Juntos hacen Soneto Rojo, que es la compañía residente. Y, bueno, la verdad es que el público responde muy bien cuando están ellos, así que estamos todos muy contentos con esta sociedad, entre comillas, que tenemos. Bueno, pues eso será, como decimos, el jueves 28 de diciembre, un pase a las 5 y media con No me seas inocente y otro a las 10 y media con Cansados. Luego el 29 de diciembre, que ya estamos ya en el viernes, creo, tenemos la fiesta de invierno con pistacho y cebolleta. Sí, también Pistachos de Vuelta Producciones son la compañía residente para público infantil y ya está siendo algo tradicional también de estas fechas y de algunas otras durante el año, el hacer una fiesta en la que, bueno, reducimos un poco el aforo de la Sala, recibimos a todas las familias, vemos una obra de teatro y luego nos quedamos a disfrutar de la Sala de otra forma. Ponemos música, sacamos una merienda que incluye bocatitas, tortillas de patatas, frutas, zumos. A los papás les damos una pequeña consumición, a los niños un montón de cosas también para disfrutar y fotos, bailes con pistacho y cebolleta y a disfrutar de la Sala de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Muy bien, pues Pistacho y Cebolleta, como decimos, este espectáculo será a las 5 de la tarde y luego a las 10 y media tenemos a Sergio Encinas, ¿no? Exacto, Sergio Encinas, que viene el viernes, es un cómico que allí donde va, pues está llenando y hemos querido que él y la cómica que viene al día siguiente, que es Coria Castillo, cierren este año magnífico que hemos tenido en la Sala, de la forma, ¿cómo se puede terminar el año? Pues trabajando a lo grande, con comedia de primer nivel. Bueno, pues que como decimos, el 29 de diciembre tenemos a las 10 y media a Sergio Encinas, que bueno, ahora mismo está también paralelamente a este espectáculo en las noches del Club de la Comedia, para que vean el nivel de monólogo que van a poder ver en la Sala Negra, ¿no? Exacto, sí, la verdad es que fruto del trabajo que hacemos y el público que nos acompaña, cada vez quieren venir cómicos más relevantes a la Sala y en eso estoy muy contento por contarte, tengo ya toda la programación cerrada en la parte de comedia hasta el mes de junio, es decir que ya si alguien quisiera venir ya no tengo hueco. Y bueno, ¿cómo responde el público logroñés, el público riojano, sobre todo con estos monólogos de humor? La verdad es que funcionan muy bien al público, necesitamos mucho reírnos. Creo que al público logroñés le encantan las propuestas de la Sala, así me lo hace ver la taquilla, que estamos teniendo y toco madera varios aforos completos desde que hemos empezado esta temporada, en septiembre, y bueno, gusta mucho, gusta mucho, sí. Bueno, tenemos también el 30 de diciembre, el sábado, a las 7 menos cuarto de la tarde, reconectando el musical. ¿Qué nos puedes contar de este espectáculo, Alejandro? Mira, este espectáculo es un musical, es un espectáculo que sorprende, sospecho que va a sorprender al público riojano, porque por las dimensiones de la sala, siempre yo pensaba que hay espectáculos que no caben, evidentemente, por el tamaño del escenario, por el fondo que tenemos, porque tendríamos que quitar público y demás, pero esta compañía han estado, algunos de los integrantes de este elenco han estado en la sala con otras propuestas, han venido como actores y demás y querían venir. Entonces esto es un espectáculo musical. Vamos a ver a siete actores, un músico, va a ser para nosotros también un reto conseguir que todo cuadre. Creo que no nos podemos perder esto, porque vamos a tener cantantes, un pianista, va a ser una cosa inédita en la sala y también para público familiar. Me parece que es a las cinco y media. Es a las cinco y media. Bueno, tenía apuntado a las siete menos cuarto. Entonces, a las cinco y media. Eso es. Entonces, bueno, el argumento es un poco que se reúnen antiguos compañeros de la clase de música, ¿no? Exacto. Y todo con canciones musicales de diferentes películas, algunas de Disney. Entonces, bueno, creo que estará muy, muy bien y estoy muy contento con que esté esta compañía aquí en la sala. Muy bien, pues en el sábado, como decimos, a las cinco y media, reconectando el musical y luego ya a las nueve de la noche tenemos a Coria Castillo, que antes le has mencionado, Alejandro, ¿no? Exacto. Es comedia de primer nivel, como tú has dicho. No se me ocurría mejor forma de terminar el año que con estos dos mastodontes, por decirlo así, de la comedia. Sergio Encina y Coria Castillo, que estarán el viernes y el sábado a las diez y media en Sala Negra. Creo que también es una forma de agradecerle al público la confianza en el trabajo que hacemos desde todo el equipo del Universo Dinámica Teatral es apostar y por traer al público lo mejor que se puede para la sala. Coria Castillo estará a las diez y media, como decimos, el sábado 30 de diciembre, hablando un poco de los estereotipos de la sociedad, ¿no? Con mucho humor, sobre todo. Exacto, sí, exacto. Bueno, Coria participa en varios, en un par de podcasts también. O sea, yo recomiendo que vengan y que la vean, que estará muy bien. Vamos a pasar un rato divertidísimo y, como te digo, la mejor forma de cerrar el año es el sábado en Sala Negra con Coria Castillo. Bueno, pues ratos divertidos nos ofrece la Sala Negra, ya saben, hasta final de año y luego ya en actual también. Pues muchas gracias, Alejandro Ramonda, por venir una tarde más aquí a Siete Magazine. Muchas gracias a vosotros y al público. Nos vemos en Sala Negra y esperamos que el año traiga bondad y buenas cosas para todo el mundo. Eso es, pues nada, esperemos que traiga este 2024, pues eso, muy buenas cosas para todos. Bueno, nos vamos a publicidad un minutito, no se vayan, porque enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos de vuelta de publicidad, ya les habíamos comentado, ya les habíamos avisado antes que les íbamos a hablar un poco de esos propósitos de año nuevo que tenemos también en lo relacionado con la nutrición, los alimentos. Ya saben que es momento de comidas copiosas con familiares, empresa, amigos, un montón de citas sociales, ¿verdad? Paula Fernández, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a Siete Magazine. Pues un martes más, ¿verdad? Hoy nos vamos a centrar un poco en esto, ¿verdad? Esta es una época, pues eso, que tenemos muchos eventos sociales, que nos reunimos con mucha gente y generalmente suele ser alrededor de una mesa, una comida. Y bueno, y luego, claro, llega el año nuevo, pasan más o menos estas fechas de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes, ya pasa todo esto y de repente nos damos cuenta y decimos, a ver, que tengo que adelgazar todo lo que he estado engordando, todas estas vacaciones, estas fechas, ¿verdad? Sí, 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 luego llegan las lamentaciones dentro de unos días. Pero bueno, ahora que estamos en el Ecuador, también podíamos aprovechar a recapacitar un poco y decir, bueno, ¿qué ha pasado estos días anteriores? ¿Qué tal las digestiones? ¿Qué tal nos encontramos hoy? Pues todavía estamos a tiempo de intentar hacer un poquito mejor las cosas el próximo fin de semana. Evidentemente, mira, además es que hemos pasado el Ecuador, como dices, hemos pasado lo que es Nochebuena, Navidad, todavía nos queda pues lo de Nochevieja, lo de Año Nuevo y luego ya si nos ponemos lo de Reyes, ¿no? Con el roscón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo podemos afrontar ahora lo que nos queda de estos días? Pues mira, en primer lugar, pensar que, por ejemplo, ahora la mayoría de la gente, hoy estamos a martes, hasta el domingo no tiene compromisos. Igual puedes tener el fin de semana alguno, pero la Nochevieja es el domingo por la noche, tenemos varios días por delante en los que podemos comer bien, podemos intentar incluir verduras, frutas en todas nuestras comidas y como que desintoxicarnos un poco. Y luego ocurre lo mismo la semana que viene, tenemos Año Nuevo, pero hasta el fin de semana no es el Día de Reyes, y es una comida. Por tanto, creo que tenemos que tomar conciencia de que los excesos en Navidad muchas veces son exagerados porque todos los días nos pasamos, todos los días nos concedemos caprichos, los dulces navideños están presentes cada día en la mesa, igual tenemos que dejarlos solo para esos días de celebración. O sea que tenemos, como dices, unos cuantos días, casi una semana, entre una festividad y otra, para intentar equilibrar un poco los excesos que al final son inevitables durante estos días y estas reuniones familiares. Sí, sí, hombre, eso por supuesto es inevitable, y además que son días para disfrutar, son días para darse homenajes, y no hay ningún problema, pero que en medio sí podemos cuidarnos, podemos hacer ejercicio y podemos no compensar. Que también el tema del ayuno, o de ahora estoy sin comer nada, me muero de hambre durante la semana, no, comer normal y ya está. Comer normal y ya está, ¿verdad? Eso es el mejor consejo que puede dar precisamente una nutricionista. Bueno, mucha gente se propone, empieza el año, empezamos, pues bueno, queremos dejar de fumar, queremos aprender un idioma, queremos apuntarnos al gimnasio, queremos también, pues muchas veces, más que adelgazar, pues cambiar un poco los hábitos que tenemos de alimentación, ¿no? Sí, 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 claro, dentro de los propósitos de año nuevo siempre está incluido el tema de la dieta. Hay gente que sí, que es por perder peso, hay cada vez más gente también concienciada de que lo importante es cambiar los hábitos y llevar una vida más saludable. Y luego, bueno, pues podemos tener otros objetivos deportivos y demás, pero, bueno, es momento de propósitos. ¿Y sabes qué pasa? Que nos ponemos muchísimos propósitos, muchísimos objetivos. Entonces, lo que dices, no podemos pretender en una semana empezar a hablar inglés, empezar a ir al gimnasio todos los días, planificarnos bien la compra, la cocina y un montón de cosas más, porque es que se nos viene todo encima. Ese sería igual el principal error, ¿no? Como ponernos, pues, metas inalcanzables, ¿no? Exacto, creo que no son realistas y que además, tú piensas, si tú te pones un montón de objetivos diferentes y luego dentro de lo que es los hábitos alimentarios o la dieta para adelgazar o lo que sea, ya tienes que hacer un montón de cambios también, porque, claro, hacer una dieta supone, pues eso, aprender a cocinar, supone incluir fruta todos los días, beber agua, dejar de comer dulces, son dentro de la alimentación también muchos nuevos propósitos. Entonces, aparte de no ser realistas, el error es querer cambiar demasiadas cosas en muy poco tiempo. Esos son los principales errores. ¿Habría algún error más a la hora de formular ya estos propósitos de cara al año nuevo? No, principalmente yo creo que esos dos, el que los queremos hacer todos de golpe y el que, bueno, y luego también el que lo queremos hacer todo muy rápido, queremos obtener los cambios rapidísimo. Bueno, voy a adelgazar 10 kilos en dos meses. Bueno, pues es que si has engordado 10 kilos en un año, no quieras quitártelo en dos meses, no quieras en 15 días tener ya un montón de resultados. Entonces, ser realistas también con los cambios. Bueno, y a la hora de, pues eso, a darnos un propósito, muchas veces nos pasa que decimos, bueno, es que no sé por dónde empezar. O sea, yo quiero cambiar, pero no sé por dónde empezar. ¿Cómo, pues algún consejo para toda esa gente que tiene, pues la ilusión o la iniciativa, pero que no sabe muy bien, pues bueno, cómo empezar con ello? Bueno, pues yo suelo recomendar a todos mis pacientes que cojan el cuaderno, cojan los propósitos y venga, que primero, ¿qué quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué voy a conseguir con todos mis cambios? Y después que ya tenemos todos esos logros, que cuantos más mejor, porque más nos va a durar la motivación, entonces, ¿qué compromisos debo adquirir para llegar ahí? Bueno, pues tengo que cambiar el tema de los dulces, tengo que cambiar el tema de beber agua, de comer fruta, etc. Tengo que aprender a hacer la compra, tengo que, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ya cuando tienes la lista de los objetivos, entonces dale prioridad a aquellos que igual van a tener mejores resultados al principio. No comer dulce va a tener mejor resultado que beber agua, aunque sean las dos cosas importantes. Entonces, ponte los como prioridad y céntrate únicamente en esos. Que también bebes agua, genial, pero céntrate en los importantes, que son los que pronto te van a dar resultados. Y si no sabes qué compromisos ponerte, pues entonces ya pregúntale a un nutricionista, preguntar a un profesional que es quien te va a ir enfocando y te va a ir apoyando y ayudando a poder hacer ese listado. Me llama mucho la atención que dices, bueno, vale, para cambiar un poco los hábitos, tengo que aprender a cocinar, dirá mucha gente. Madre mía, pero si yo no tengo ni idea de cocinar. Ya, es que es súper importante aprender a hacerse la lista de la compra, el menú, planificar bien la semana, súper importante. Es como el primer paso para hacer la dieta. Pero no hace falta ser un gran chef y tampoco hace falta tener mucho tiempo. A mí hay personas que me dicen, es que Paula, yo no tengo tiempo y entonces me compro una pasta con tomate, que también estaría bien, pero y ya está. Y yo pienso, pero siempre que se cuece la pasta, se calienta el agua, se cuece la pasta y preparas luego la salsa, me hace mucho más rápido una ensalada, unos filetes a la plancha o en vez de abrir una bolsa de patatas fritas, puedes abrir una bolsa de frutos secos. O sea, que es también cambiar un poquito la forma de pensar. Lo que pasa es que, bueno, nos apetece, pues, las patatas fritas más que los frutos secos, es el problema, ¿no? Claro, bueno. Que todo lo que, pues, más sabroso, que tiene más grasa, es lo que más nos apetece, ¿no? Más que lo otro, ¿no? Sí, además ahora tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, sobre todo, pues, personas que tienen, que son muy golosas, necesitamos unos días para que el cuerpo se vaya deshabituando del consumo que hemos tenido en estos días previos. Y entonces, bueno, eso de que, ay, es que el cuerpo me pide dulces, que me sigue pidiendo excesos, bueno, sí, pero en tres, cuatro días ya verás cómo lo llevas mucho mejor. ¿Cómo cambiar un poco? Porque, bueno, es difícil, ¿eh? Cambiar el chip, como dices, ¿eh? Cambiar esas patatas fritas por los frutos secos. Bueno, pues, poco a poco, trabajándolo mucho, y nosotros, por ejemplo, en las consultas, es precisamente a lo que enseñamos, no decimos, esto está prohibido y ya no lo puedes comer más, o esto sí, no, todo lo contrario, lo que hacemos es ir orientando a las personas y viendo cómo, de la manera más sencilla, adaptando a sus horarios, a sus gustos y demás, pueden ir cambiando poquito a poco esos hábitos. Pero son hábitos, o sea, que es que lleva tiempo. Claro. Para que empieces a pensar en una bolsa de nueces en vez de una patata de patatas fritas, no vas a necesitar dos días, va a ser más. Me imagino que ahora mismo la gente estará llamando, ¿no?, para, de cara al año nuevo, a tu consulta, Paula. Sí, 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 ya empiezan a llamar. De hecho, yo lo agradezco porque eso quiere decir que ya están preparando la próxima semana, porque normalmente cuando más trabajo tenemos es en febrero, porque pasa el Día de Reyes, durante la semana siguiente me lo pienso, a la siguiente empiezo a buscar a ver dónde ir a que me ayuden y ya, si eso, empiezo en febrero. Entonces, mejor empezar ya. Sí, además, como dices, pues uno ya está rumiando, ¿verdad?, ya está pensando en, bueno, este año, ¿qué me deparará, no?, entre ellos, pues, bueno, comer de forma equilibrada, comer variado, ¿verdad?, y la importancia de esos hábitos que, como bien dices, pues, bueno, en una semana no podemos cambiar muchas veces lo que llevamos haciendo toda la vida, ¿no?, que hay que romper muchas estructuras, sobre todo, pues, mentales, ¿no?, o incluso culturales, que nos han educado, ¿verdad?, en muchas cosas que es muy difícil, ¿no?, romper con ello. Claro, súper difícil. Yo lo hablaba esta mañana con un paciente que me dice es que yo dejar de comer cereales azucarados me cuesta muchísimo pensar en otra cosa. Digo, claro, es que llevas 40 años desayunando cereales todos los días de tu vida. Entonces, te va a costar, pues, poco a poco. Y luego también hay que ser flexibles, ¿eh? Estos días tampoco hace falta pensar que ya no voy a volver a comer nunca más un mazapán o unos cereales, porque entonces cuesta mucho más motivarse. Pensa que hay flexibilidad y que se puede aprender a comer dándose caprichos, que es mucho más sencillo y aguantaremos más. Lo que suele ser es, bueno, después de estas fiestas ya, me pongo a dieta. O sea, me pongo morada, pero luego después de las fiestas ya me pongo, bueno, en serio, ¿no?, con esto. Sí, se puede empezar hoy mismo y hacer un paro en este fin de semana. Invito a la gente a que lo pruebe. Bueno, pues, Pablo Fernández, muchas gracias por venir una tarde más a 7 Magazine. Ella invita a que se lo piensen y que, bueno, empiecen ya, empiecen ya, ¿eh? No lo dejen para después de Reyes o después de las fiestas, empiecen ya y aunque sea, pues, con un parón en medio, como dices, ¿eh? Muchas gracias por venir, Paula. Gracias a ti. Bueno, vamos a ver ahora unos consejos, unos consejos de algo muy importante para el pelo y es que es tener una buena salud en nuestro cuero cabelludo. ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Han hecho alguna vez un diagnóstico de su cuero cabelludo? Vamos a verlo por los pelos. Hola, Cristina. Hola. Bueno, nos vas a dar hoy algunos consejos, ¿no? Sobre todo, todo lo que tiene que ver con el cuero cabelludo. Sí, y con la higiene del cuero cabelludo, que es muy importante. Eso es, eso es, pues, la base principal de tener un buen pelo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, cuéntanos. Pues, esta clienta que tenemos hoy, que se llama Virginia, nos comenta que se le engrasa el cabello más de lo que a ella le gustaría, con lo cual le hace lavarse tres o cuatro veces por semana y ahí ya detectamos un problema en el cuero cabelludo de grasa. Y, ¿cuál sería lo normal? O sea, ¿cuántas veces a la semana sería lo normal lavarse el pelo? Dos veces a la semana sería lo ideal. Una es muy poquito porque el cuero cabelludo se ensucia, se engrasa, la calle, el polvo. Entonces, con dos veces a la semana sería ideal. Contando que la semana tiene como siete días, pues, igual una semana toca dos, otra tres. Depende un poco de eventos y vida social también. Pero con dos veces a la semana sería lo ideal. Entonces, hemos detectado que eso, que tiene un cuero cabelludo más graso de lo normal. Sí, se le ensucia con más rápido de lo que debería. Para ser un cuero cabelludo, sal. Vale, y entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es, con una microcámara, vamos a ver la piel y los folículos y el cabello en aumento y vamos a detectar, ahora lleva como dos días sin lavar, que es cuando ella ya se lavaría y vamos a ver qué está sacando su cuero cabelludo para saber cómo le limpiamos o cómo procedemos a los productos que ella va a utilizar en casa. Ahí estamos viendo tu piel, que está un poco inflamadita por grasa y vemos también, pues, ahí cómo se sube la piel por encima del cabello. Eso es debido a un exceso de grasa y a una no buena higiene de la piel, porque al final la piel se acumula y lo que tenemos que hacer de vez en cuando, y sobre todo lo recomiendo en las temporadas en las que va cambiando la estación más fuerte, que es en primavera y en otoño, porque así mantendremos una salud del cuero cabelludo sin alteraciones, porque al final siempre destinamos el champú al cabello y no nos damos cuenta de que tenemos una base de piel que está debajo, entonces el problema es que no le damos lo que necesita o no hacemos la suficiente higiene para mantenerlo sano. Vamos a ver un poquito en este lateral también. Vemos en ese cabello justo que está en el centro, que es más clarito, que hay un piel que se sube por encima del cabello y la sensación de cómo tenemos que tener de limpio el cuero cabelludo es como si de cada cabello tendríamos un huequito, un agujerito limpio, como si estaría un arbolito recién plantado. De hecho, cuando un cuero cabelludo está limpio, la piel es totalmente transparente y vemos hasta el cabello por dentro de la piel, podemos, se trasluce, en el momento que vemos una opacidad, lo vemos opaco, la piel nos está trasluciendo, con lo cual hay una acumulación de piel, de grasa, que es lo que hace la piel para defenderse de las agresiones externas. A veces es por exceso de lavados, pero por no utilizar el champú correcto. Muchas veces tenemos una pequeña piel que es una descamación y creemos que es caspa y una caspa es una infección bacteriana. La tratan con anticaspas, pero la agreden y ella hace su efecto rebote y lo que saca es grasa y piel para defenderse. Pues es muy fácil el ponerle remedio y no te requiere ni mucho tiempo ni mucho dinero, obviamente. Lo que tenemos que hacer es, cuando nosotros, por ejemplo, nos hacemos una limpieza de piel en la cara, una limpieza de cutis, sentimos la piel fresca, jugosa, liviana, con un bienestar. Entonces eso es lo mismo que tenemos que hacer en el cuero cabelludo. Hay que hacer una limpieza, un peeling, en este caso trabajamos con líneas orgánicas para que sea lo más suave posible y después te tienes que lavar con algo, obviamente. Pues si te lavas con un champú que es adecuado a tu cabello y a tu piel, vas a tener ese bienestar durante mucho tiempo. Bueno, Cristina, ¿y cuál sería el consejo que le daríamos a Virginia con el estado de cuero cabelludo que tiene? Mira, en este caso a ella me gustaría hacerle un tratamiento, una limpieza de cuero cabelludo con un scrub purificante. Entonces eso le va a arrastrar todo ese exceso de grasa de piel que tiene acumulado y le recomendaría lavarse con un champú purificante de la línea orgánica. Eso va a mantener ese exceso de grasa y de descamación controlada. Ella va a sentir un bienestar en el cabello porque todos los folículos se van a despegar del cuero cabelludo y va a sentir que su cabello flota. La piel tiene bienestar porque también los componentes orgánicos hacen que el riego se active, con lo cual si el cabello está recibiendo todo ese flujo sanguíneo nuevo, está mucho mejor y está mucho mejor alimentado y su cabello va a estar mucho mejor y más controlado. Y tendrá dos veces en semana su lavado y mantendrá el cabello bien hasta que ella sienta que ya no le está aguantando tan limpio y necesite otra vez esa limpieza que yo recomiendo hacer en los cambios de estación como primavera y otoño porque afectan más a la piel y a las alteraciones que puede haber en el cuero cabelludo como grasas, descamaciones, picores, irritaciones, que es cuando más brotan. Bueno, y este diagnóstico y este tratamiento se puede hacer aquí, claro, por los pelos, en las peluquerías de María Mangado. Exactamente. Siempre vamos a tener ahí alguien que nos aconseje y habrá alguien que vaya haciendo siempre todos estos servicios y recomiende a los clientes lo mejor para su cuero cabelludo y para mantener un cabello sano y espectacular, que es a lo que nos dedicamos. Muy bien, muchas gracias Cristina, que vaya muy bien. A vosotros. Hoy vamos a hablar de una exposición muy especial por La Rioja Menospoblada. Vamos a ver un vídeo promocional de esta exposición. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Buena pinta tiene esto. Es de Riosa Nostra, que nos acompañan un martes más en 7 Magazine, tanto David Santón como Isaac Martínez. Muchas gracias por venir un martes más. A contarnos, precisamente hoy vamos a hablar de esta exposición por La Rioja Menospoblada. Fotografías, que va a estar en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja desde mañana hasta el próximo 4 de enero. ¿Isaac? Sí, sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, nos hemos liado la manta a la cabeza y una exposición que ya no es la primera vez que hacemos, pero sí que vamos incorporando nuevas fotografías. La verdad es que el espacio nos ha quedado bastante adecuado. Y, oye, ¿por qué no? Vamos a hacer algo más, ¿no? Que no solo sea caminar por los puestecillos navideños estas vacaciones. Claro que sí. Hay que concienciar sobre esos pueblos de La Rioja a punto de desaparecer, ¿no, David? Efectivamente. Es una exposición que invita a la reflexión porque es un viaje en el tiempo y en el espacio. En el tiempo para ponernos en situación, en lo que pudo ser la vida en muchos de estos pueblecitos. Y, como digo yo, pues muchos han dejado de serlo. Quedaron primero olvidados, luego silenciados y luego, pues ya definitivamente abandonados. Y luego también en el espacio. Es un viaje en el espacio porque hay determinadas zonas de nuestra geografía riojana que están verdaderamente afectadas por este mal de la despoblación. Sobre todo en las zonas altas del Valle del Jubera. Parte también de lo que es el Camero Viejo. Pero bueno, también se adentra también en lo que es parte de lo que es el Valle del Zidacos, del Valle de Loja. Y bueno, pues como digo, he dicho hace poquito, es también una invitación a la reflexión de cómo podían haber sido estos pueblos si hubieran seguido hoy en día, si hubieran tenido más llores medios para poder sobrevivir. Y bueno, todo bajo la idea y el concepto de que muchos de los que, por ejemplo, nos están siguiendo en su casa, en la ciudad, en Logroño, pues tienen sus raíces en todos estos pueblecitos. Así es, muchos de Logroño pues tienen su pueblo, ¿verdad? Y bueno, y esas raíces, ¿verdad? No se pueden perder. De hecho, esta exposición también nos habla de esa arquitectura tradicional que existía en los pueblos, ¿no? Claro, no solo la arquitectura, sino todo el tipo de patrimonio. Tenemos paisaje, tenemos metida parte de la etnografía, tenemos fotografías que hacen daño, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos la clase, ¿no? Una de las clases de la Escuela de Santa Cecilia, que ahí se quedó posada en los anaqueles del tiempo. Tenemos también imágenes de patrimonio que ha pasado a tener un uso distinto, ¿no? Como edificios, casas, viviendas, incluso ayuntamientos, que han pasado a ser corrales. También tenemos fotos de esos. Fotos de castillos, fotos de ermitas, fotos de todo, la verdad. De hornos, ¿no? Me ha parecido recordar que había una... Son de muchos elementos del patrimonio etnográfico, desde hornos, desde batanes, tejeras, molinos... Y en definitiva, pues todo lo que es concerniente a la arquitectura tradicional. Sobre todo la de carácter serrano, porque es un arquetipo de arquitectura muy característico de toda esta zona de La Rioja, también del sur de Soria. Y bueno, como digo, pues ya va cayendo muy poquito. Y bueno, pues revertir la situación y ponernos otra vez a reestructurar todos estos pueblos es prácticamente imposible. Pero por lo menos es la idea de poner en valor lo que fueron estos pueblos y aldeas. Bueno, pues una exposición organizada por Riosa Nostra, muchos de sus componentes y colaboradores que van pueblo a pueblo fotografiando, recorriendo esos pueblos riojanos y documentando, ¿no? E investigando todo ese patrimonio, en muchas ocasiones, pues lamentablemente olvidado, ¿no? Lamentablemente olvidados. Y además, bueno, tenemos que decir que si alguna persona se enamora, se encapricha de alguna de las imágenes, va a poder comprarla, ¿no? Como hacemos siempre también, una parte pues irá destinado a la asociación, a promover la cultura riojana, que nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Si no quieren comprarse una fotografía, bueno, pues van a poder comprarse el cataloguito, que son dos euros, ¿no? Si no recuerdo mal, tienen todas las fotos aquí puestitas y tal. Y también, porque hay mucha gente que nos pregunta, ¿dónde nos podemos hacer socios? Bueno, pues hemos traído impresos simplemente porque los veáis, tendremos también estos impresos y la gente podrá hacerse socio y podrá acompañarnos a las distintas actividades que hacemos, que lógicamente son muchas de ellas, no todas, por este tipo de lugares. Pero bueno, también tenemos otras destinadas, por ejemplo, ahora en enero nos vamos a Enciso, si no recuerdo mal. Tenemos planteado Murillo de Rioleza, tenemos planteado Alto Jubera, ¿qué más teníamos planteado? Bueno, es que no sé. Bueno, y en este próximo año que está ya a punto de entrar, pues también seguro que hacemos algún recorrido por todos estos pueblos que, como digo, ahí se quedaron. Y bueno, pues que les invitamos a que conozcan de todas estas actividades y sobre todo en el caso en el que estamos hablando hoy, de todo el conjunto de los pueblos olvidados y abandonados, pues bueno, también a sentir, si quiere el espectador, a sentir en primera persona lo que es vivir una experiencia de hacer una ruta por todos, por alguno de estos pueblos, que hemos dicho ya en alguno de estos valles, que es una verdadera experiencia que está llena entre lo que es misticismo y ascetismo, porque de verdad que estar en un pueblo de estos tú solo contemplando y escuchando lo que es el crujir de las maderas, del viento pasando por estas calles sin persona, sin gente, creo que es una auténtica experiencia que por lo menos yo creo que se tendría que vivir una vez en la vida. Tenemos, hay pueblos que sí que están bastante a desmano porque hay que acceder a ellos a través o bien de senderos o bien de caminos, otro tipo de ruta que es bastante complicada, pero hay algunos que sí que se puede acceder más fácilmente y que algunos pues incomprensiblemente quedaron silenciados y luego abandonados. O sea, las huellas de la historia que recoge esta exposición, que en muchos casos me imagino que tendrá una dureza personal para vosotros también importante. Yo particularmente y personalmente, además mis compañeros lo saben, yo dejo de hacer charlas este año y durante un tiempo sobre este tema porque para mí es muy doloroso, es muy doloroso y tener que estar reviviéndolo, yo les echo una mano, les ayudo, les apoyo en todo, pero que es la parte esa de tener que estar recordándolo durante un par de horas viendo las fotos, para mí ahora mismo es demasiado. Y de hecho, bueno, lo bueno que te va a tener la exposición, aparte de eso, es que va a poder venir, cómo estaremos nosotros, uno de nosotros siempre, podremos encontrar las intrahistorias de todas las fotografías, algunos de ellos, por ejemplo, las ha hecho David o Sergio o, bueno, a José Antonio también, creo. La verdad es que agradecemos también que ha habido más colaboradores, como nuestros amigos de la zona del Valle del Jubera, como José Ángel, como Blas, como Pepe, que también nos han aportado fotografías y junto a las fotografías también bastante documentación de tipo etnográfica, que es lo que nos ayuda a tener una base que no se pueda perder de información de todas estas zonas, que, como digo, pues la gente ya las va abandonando y con ello, pues lamentablemente, perdemos mucha información cultural y etnográfica de todos estos pueblos. Bueno, pues muy importante la labor que hace Río Sanostra, precisamente, por el patrimonio, tanto cultural como arquitectónico, como paisajístico, ¿verdad?, de todos esos pueblos de La Rioja tan importantes y que dicen que, bueno, en muchas ocasiones, lamentablemente, pues olvidados, ¿no? Bueno, también tenéis un concurso, yo quiero hablar un poco también de esto. Bueno, pues sí, vamos a intentar cambiar el logotipo, el icono tan característico de Río Sanostra y por ello hemos convocado un concurso que va a estar hasta el día 15 de enero, en el cual la gente nos puede enviar, sobre todo a través de las redes sociales o a través del correo electrónico de riosanostra.com, sus propuestas para este nuevo logo. Y, bueno, pues con ello también tendrán una pequeña recompensa. Pequeña, pequeña, ojo, eh, para mí la quisiera. Venga, Isaac, cuéntanos a ver qué... Pues a ver, hay un regalo que sorpresa, eso no lo podemos comentar, ¿no?, pero aparte de eso, tenemos una suscripción gratuita durante un año a Río Sanostra, que incluye, obviamente, las actividades que hacemos, que nos lo pasamos, pues muy bien, y luego le daremos, ¿no?, imprimiremos el logotipo que haya ganado esa persona en grande, haremos un acto institucional de presentación en alguno de los lugares emblemáticos, supongo que de Logroño, supongo, pero bueno, vete a saber, y bueno, será obviamente la imagen de Río Sanostra. Ya hemos recibido algunos, porque el concurso creo que ya ha abierto una semana o una cosa así, ya hemos recibido alguno, así que animar a todo el mundo a que se presente, porque va a estar entretenido, por lo menos. Muy bien, pues oye, ya saben, ¿eh?, tienen, aparte de lo que ha comentado Isaac, pues ese regalo sorpresa que, bueno, no sabemos qué será, pero bueno, ya el ganador, sobre todo, pues será quien lo disfrute y quien lo conozca. Pues muchas gracias, tanto Isaac como David, por venir un martes más y contarnos, pues, todo lo importante, ¿verdad?, para que no se olvide de todo ese patrimonio de la Rioja. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues nada, nos vamos un momentito a publicidad, pero no se vayan, nos quedan todavía más cosas y además muy interesantes, no se vayan. ¿Qué tal es tan bueno? Pues ya estamos de vuelta de publicidad y vamos a hablar ahora con Daniel Acevedo, que es autor de Hermitas de la Rioja en el paisaje. Miren, este libro tan bonito, él es fotógrafo profesional y ha recorrido todas las ermitas de la Rioja, yo creo que hasta 120 ermitas, ¿no, Daniel? Sí, 122, exactamente. 122 ermitas que has plasmado, pues, en este libro, como decimos, ¿eh?, ermitas de la Rioja en el paisaje. Bueno, cuéntanos un poco qué podemos ver en este libro. Bueno, lo que se puede ver, lógicamente, son las ermitas dentro de paisajes naturales y también paisajes humanizados, ¿no?, como pueden ser, pues, huertos, viñedos, entreviñedos y también, lógicamente, en las montañas y en los valles altos de la Rioja, ¿no? Como decimos, eres fotógrafo profesional, ¿verdad? Bueno, pues, lo que llama la atención, obviamente, son las fotos, ¿eh?, la calidad de las fotos, bueno, lo bonitas que son, ¿eh?, pero también hay textos explicativos que tú mismo has escrito, ¿no? Efectivamente, lo que se trata es un poquito de explicar el paisaje, ¿no?, para que la gente que solamente pueda tener el libro y que no pueda moverse a visitarlas, pues, poder leer un poquito y ver de qué consta, ¿no?, el paisaje, qué valores tiene paisajísticos. Bueno, ¿cómo surgió este libro, Daniel? Cuéntanos. Bueno, después de estar muchos años fotografiando la Rioja, vi que las ermitas eran parte en muchos de los paisajes que fotografiaba. Entonces decidí, lo tenía pensado hace años, pero, bueno, ya hace unos cinco años, sí que es cuando comencé a realizar el trabajo, decidí, dije, bueno, las ermitas son un legado que tenemos muy importante, histórico, y hay que plasmarlo con la mejor luz posible, ¿no? Por eso, bueno, pues, de ahí nace el libro que, bueno, que he estado, pues, unos cinco años, sí, fotografiándolo con las mejores luces posibles en diferentes épocas. Además, es que, claro, las ermitas siempre están en unos enclaves, ¿verdad?, pues, paisajísticos generalmente muy bonitos, ¿no?, porque se encuentran a las afueras de los pueblos, encima de una colina, ¿verdad? Se encuentran en paisajes, pues, muy bonitos, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, son lugares que eligieron en su momento, muy especiales. O sea, que te ha costado cinco años fotografiar estas 122 ermitas, todas ellas de La Rioja, ¿no? Exactamente. ¿Por qué ermitas? ¿Por qué...? Bueno, como te comentaba antes, son parte del paisaje, paisaje natural y paisaje también en humanizado, que, bueno, tienen contexto importante, ¿no?, es un, digamos, que es un toque histórico dentro de los paisajes y me llamó la atención siempre y por eso decidí hacerlo, el libro, sí, sí. Bueno, este es tu tercer libro, ¿no?, tu tercer libro después de La Rioja, Museo Natural y La Rioja, Caminos del Vino. Sí, esos fueron anteriores y, bueno, también los hicimos con Mimo y salieron bien. Bueno, me imagino que, bueno, tú eres fotógrafo profesional, ¿verdad?, vives en San Millán, de La Cogolla y tienes tu estudio, pues, en tu propia casa, ¿no?, pero, bueno, me imagino que, bueno, esto de las ermitas te vendrá también un poco de los paisajes, te vendrá un poco de, pues, esa, no sé, esa vida rural, ¿no?, que llevas en... Esa vida casi ermitaña, ¿no?, bueno, pues, sí, sí, la verdad es que yo soy de pueblo, me he criado en el pueblo y, bueno, y el pueblo y la naturaleza ha sido parte y sigue siendo de parte de mi vida y de mi trabajo. Bueno, tú eres de Cenicero, ¿verdad?, Daniel, y, bueno, fuiste a Irlanda a estudiar en el año 95, ¿no? Exactamente, yo fui a Irlanda sin... A estudiar fotografía, precisamente. A estudiar fotografía, sí, sí, fui sin nada de inglés, tuve primero que, lógicamente, de aprender inglés y después ya, pues, me matriculé en el Burren College of Art en el oeste de Irlanda y ahí estudié fotografía. Bueno, y hoy en día tienes todavía esa unión, ¿verdad?, con Irlanda porque, bueno, eres también el que realiza el fotocurso Spain. Cuéntanos de qué trata. Bueno, trata de llevar grupos reducidos de fotógrafos, aficionados o profesionales y lo que hago es, pues eso, durante una semana viajamos por el oeste de Irlanda en diferentes localizaciones, pues, fotografiando Irlanda en los mejores momentos de luz, ¿no? Irlanda tiene una luz espectacular también, sí. Bueno, pues, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en 7 Magazine, que vaya muy bien, ya saben, este libro, Hermitas de la Rioja en el paisaje, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, no sé si han visitado el Belén del Ayuntamiento de Logroño, no sé si la han visitado ya, pero todavía, ya sabes que, ya saben que tienen tiempo. Ahí está nuestra compañera Olga Itarte, que nos va a hacer una especie de tour, nos va a enseñar un poco ese Belén del Ayuntamiento de Logroño para toda esa gente, pues, que no puede asistir ahí físicamente. A Olga se lo va a enseñar. Efectivamente, Monse, muy buenas tardes, compañera. ¿Qué tal? Pues, como lo revelabas, nos hemos venido hasta aquí, hasta el Belén monumental de Logroño, en la plaza del Ayuntamiento, para que nadie, ningún espectador de las 7 de la Rioja, se lo pierda desde sus casas. Por desgracia, son muchos los que este año no van a poder acercarse hasta aquí, hasta Logroño, o hasta la plaza del Ayuntamiento, para poder disfrutarlo. Así que aquí está, 7 de Magasín, para contarlo en vivo y en directo. Detrás de mí, empezamos por lo más grande, lo que es la imagen del portal de Belén, que también nos puede resultar muy familiar, porque en realidad lo que es, es la iglesia de San Bartolomé, de aquí de Logroño. Una iglesia característica de la ciudad en la que este año están la Virgen María, San José y el niño Jesús, porque, como digo, lo que es este año el Belén monumental, y muchos otros, es una convergencia entre la historia de la Rioja y la historia de la Navidad, de Jesús, María, José y el portal de Belén. Si os parece, nos vamos a ir hacia allá, donde vamos a poder ver la iglesia de Santa María de Palacio, otra imagen icónica de Logroño, en la que yo creo que lo podemos ver desde casa. Esta, destaca esa aguja en la parte superior de la torre, una torre del siglo XVIII, de forma octogonal, porque tiene ocho lados. Y en este puente, que no sé si hace honor al puente de madera de Logroño, o al puente de hierro, o a cuál de los puentes, pero lo que está claro es que es una ciudad llena de puentes, en los que esta imagen vale más que mil palabras, efectivamente. Y justo a la izquierda, lo que podemos encontrar es algo que no es de aquí de Logroño, sino de Briones, la casona de Briones. Y se preguntarán, ¿qué hace aquí, en mitad del Belén monumental, una casona? Pues que no tiene ni a los Reyes Magos, ni al Niño Jesús. Pues porque es la primera casa que hubo en toda nuestra comunidad, en la Rioja. Una casona del siglo XVI, en la que abajo está formada por ladrillo, y arriba algo de madera. Como digo, es la casa más antigua, porque desde el siglo XVI sigue en pie. Y justo está enfrente el Pozo de los Deseos, que no tiene nada que ver con la tradición, pero yo sí puedo pedir, voy a pedir, el deseo de que estas Navidades los Reyes Magos traigan a todos los espectadores de la Siete de la Rioja mucha salud y muchos años más viéndonos. A ver... Ha caído dentro. Eso significa que nos lo van a traer los Reyes Magos. Pues por aquí lo que tenemos es la ermita de San Esteban, efectivamente, una de las más antiguas de la Rioja, del siglo X. Y es de un estilo prerrománico al que a mí me gusta llamar precueva, porque a mí me parece surrealista que aquí alguien una vez pudiera oficiar una misa, con las cosas tan maravillosas que vemos. Y me voy a despedir desde esta imagen, la Fuente del Peregrino, una imagen típica de aquí de Logroño, por la importancia que tiene nuestra ciudad en la ruta jacobea y en ese camino de Santiago. Espero que todos los espectadores de la Siete lo hayan podido disfrutar desde sus casas. Nos vemos. Bueno, pues ahí tienen el Belén del Ayuntamiento de Logroño, que pueden visitar todavía durante estas fiestas. Y si no, pues bueno, si no pueden, pues ya han visto que Olga se lo ha enseñado muy bien. Les ha hecho un tour histórico por ese Belén. Bueno, pues tenemos ya, me acompañan mucha gente ya. Tenemos a Patricia Benito, a mi derecha, escritora. Muchas gracias por venir, Patricia. Y tenemos también a Eva Rojas, muchas gracias. También escritora riojana. Joder, cómo suena. Muchas gracias a ti, por favor. Esa categoría. Es que claro. Escritora, muchos de mis compañeros la conocen. Estuvo con nosotros hace años en televisión. Y estamos también con Diego Ochoa. Pues buenas tardes, Monse. Feliz Navidad, lo primero de todo. Feliz Navidad, sí. Ya casi feliz año nuevo, ¿verdad? Ya casi estamos ya a las puertas desde el 2024. ¿Qué nos deparará, señoras y señores? Bueno, de momento lo que nos depara este día es precisamente esta compañía tan buena que tengo de autoras y de esta periodista también riojana, como decimos, Eva Rojas, que ha venido a presentarnos este libro. ¿Han visto? Hasta que crezcan las flores. Qué bonito. Es que lo estás haciendo tan bien. Oye, estoy emocionada, de verdad, porque es que lo dice tan bonito que digo, me voy a quedar aquí, dejadme aquí. Me pongo aquí donde la planta y no hay guerra. Bueno, cuéntanos, Eva, de qué va este libro. Pero cuéntanos un poco. Bueno, pues me da un poco de vergüenza porque tengo ya a mi amiga y compañera Patricia, que ella sí es escritora. Yo, como bien decías, hoy me considero más periodista que escritora. Y esto ha sido pues la última evada, una aventurita en la que me he metido, que por supuesto no pensaba que iba a completar. Porque es verdad que yo hablando con Patricia mil veces hemos compartido que lo de ser escritora tiene que ser una cosa complicadísima y ahora lo he podido comprobar con este proyecto. Y ahí está pues una novela que he escrito que me ha costado sudor y sangre y vino incluso. Y nada, pues muy contenta de que ya la podéis disfrutar porque además hay una parte que... Este jueves es la presentación a las siete y media. Y de hecho por eso también tenemos aquí a Patricia estuvo presentando. Os habéis puesto de acuerdo, ¿eh? Una presentó antes de Nochebuena y la otra va a presentar antes de Nochevieja. Entonces muy bien. Tal para cual y que vamos a tener una sorpresa en la presentación porque le va a acompañar encima también Patricia. O sea, vais a estar ahí, dueto, poetisa, escritora. Sonia y Selena, Patricia Benito y Eva Rojas. O sea, siempre en el mismo. Pues sí, yo muy contenta de que mi amiga del alma esté conmigo también en esta. O sea que... Tenemos bastantes preguntas acerca del libro. Pensaba que iba a hacer preocupaciones, tío. Yo también. No, preocupaciones también tenemos, pero bueno, poco a poco nos las quitamos. No te vamos a quemar la librería, tú tranquilo que... Esa era una de las mayores preocupaciones. Visto lo cual, ahora ya puedo. Podemos arrancar. Por un lado, ¿qué hay de autobiografía? Como os estaba hablando antes, Eva, entre bambalinas. Me has comentado, yo pensaba que tenías más de autobiográfico de Carmen que de Bruno, pero me has comentado que no es así. Bueno, a ver, esto es una historia de chica conoce chico, pero con un poquito más de... Luego lo contamos. El caso es que la parte femenina de la novela tiene tres protagonistas, un grupo de tres amigas que son bastante diferentes entre ellas y que el mejunje de las tres podría decir que sí que puede tener algo de mí. Pero yo no me identifico con ninguna tanto como para decir, bueno, he plasmado mi vida. Lo que sí he utilizado son algunas emociones que yo he tenido para hablar de las cosas que las tres van sintiendo a lo largo de la novela. Pero vamos, no soy la protagonista, no diría que es un reflejo de mi vida. Yo creo que eres la que menos eres, esa es la prota. Sí, puede ser. Pero hay mucho de ti en todas, en todos los personajes de la novela, yo creo. También hay de Patricia, hombre, a que de todos están las agarradecimientos, están todas las partes, están chicas. Bueno, en la vida todos terminamos metidos en jardines, ¿verdad? Lo importante es saber encontrarle las flores. Esta es pues un poco la frase que me viene genial para firmar todos los libros. Yo, como no soy escritora experta, el primer día me puse a firmar libros y ponía unas parrafadas, así que la gente me miraba, no vamos a salir de aquí en años. Y ya dije, tengo que poner una frase y me acordé de esa, dije, esa es la que voy a poner siempre a partir de ahora. Pero bueno, sí, es un poco eso, ¿no? El libro realmente es una historia de amor, no tanto amor como tal, sino amor propio, y también tiene una parte de superar un duelo. Entonces, está muy bien traída esa metáfora de los jardines y las flores, en tanto en cuanto el título también pega con eso. Pero vamos, que aquí en Movidas nos hemos metido todos. Hombre, tanto. Bueno, sentido del humor también, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay sentido del humor como en todo lo que haces, hay que decir también, ¿no? Bueno, yo creo que soy una persona divertida, pero eso lo tendrán que calibrar los que me tienen al lado, porque eso sí no... Sí, sí. Sí, pero bueno, a mí el sentido del humor me parece la herramienta, la herramienta en mayúsculas, porque pase lo que pase siempre hay un chiste que hacer, ¿sabes? Siempre... Bueno, en la novela hay también mucho humor, quizás demasiado, yo creo. Entonces, claro, es un mejunje raro entre duelo, humor y cosas de eso. Es que una maleta te puede cambiar la vida, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo adoro a este chico. A la trama romántica. ¿Cómo una maleta que a priori puede ser catastrófico, que te equivoques de maleta y no cojas la tuya? ¿A cuántos...? Ha pasado a muchísima gente más de la que pensamos. Y a partir de ahí, ¿cómo gira la historia? Pues mira, yo soy periodista de viajes, trabajo en Viajeros 4, entre otros programas de viajes, ¿no? Y un día con una compañera de trabajo, yo venía de... no me acuerdo ya de qué viaje era, pero de Eslovenia. Y le dije, bueno, en la cinta que no me salía la tal... Y ella me contó que en un aeropuerto le habían dejado entrar a la sala donde están todas las maletas que nadie reclama, que me pareció un historión. Las maletas perdidas. Claro, o sea, las maletas de la gente que pierden y que no reclaman. O sea, es que es muy fuerte. Me dijo, pues tú que estás escribiendo una novela, tú puedes tirarte por ahí. Y a mí se me ocurrió eso, que fuese... que la historia arrancase desde un aeropuerto, que es un sitio que evoca muchas emociones en general, y que fuese a raíz de una maleta. Una maleta que es igual, que a priori parece inconfundible porque no es la típica maleta, pero pues había dos en el mundo. O sea, que del cementerio de los libros olvidados, ahora nos pasamos al cementerio de las maletas perdidas. Bueno, eso tiene un historión, tú tienes que colarte por ahí, que lo vas a contar muy bien. ¿Cuánto te ha costado escribir la novela? Pues me ha costado no mucho tiempo, aparte porque llevo una vida un poco ajetreada, es verdad. Y entonces he escrito a ratitos y por eso digo que el proceso no ha sido tan disfrutón como me hubiese gustado. Pero para hablar de eso, está mi amiga Patricia, que la pobre yo haya muchos libros vendidos y sabe de lo que es. Entonces no he tardado mucho tiempo, quizás un año, un año y pico, pero desde luego no he estado todo el año escribiendo, sino que ha sido un poco más como cuando llega el examen final del cole, ¿no? Con la complicación de que además cuando escribes una novela tiene que ser guay lo que escribas, entre comillas, pues a mí no que se haga guay leerlo, ¿no? Que no puede ser un TFG que te escribas tal. Por eso me he quedado seca absolutamente, yo ya no mando e-mails a nadie, solo llamo porque no se escribió, he desaprendido. Bueno Patricia, queremos escuchar tu voz, ¿eh? ¿Cómo presentarías el libro de Eva? Bueno, es que Eva tiene, que una de las cosas que me encanta de ella es que hay muchas Evas, ¿no? Entonces hay una parte muy divertida que seguramente sea la presentación, pero luego está la parte emotiva, que en la novela es mi parte favorita, que es un poco la relación de la protagonista con la abuela, el duelo, ¿no? Entonces yo creo que va a haber un poco de todo, porque Eva es, a mí se me calababa, entonces no puedo ser ni medio objetiva porque la amo y me parece una tía increíble. Y entonces toda esa parte de humor, que no os podéis perder, de verdad, yo es que recomiendo este libro porque yo me lo bebí en nada, en tres días o algo así. Me lo corrigió. Tiene de todo la novela, ¿eh? Parte romántica, parte erótica, también hemos visto algunas escenas subiditas, subiditas de tono, luego también hasta una parte de esoterismo, o sea, todo lo de... Háblanos de Mercurio Retogrado, que es que yo empecé a leerlo y digo, no puede ser. Mira, es que a ver, vamos a ver, la novela tiene una parte que no es principal, pero sí que de las tres amigas que van un poco, hay una que es un poco más mística y como ahora está muy de moda el mundo Mercurio Retogrado, que si las energías, los cuarzos, las cosas, ¿no? Pues yo dije, qué guay tiene que ser que estas tres en un momento de crisis vital se vayan a una persona a la que yo he denominado cosmóloga, es decir, una entendida del tarot, de las piedras, de todo, y que empiecen a preguntarles por sus miserias a ver qué pasa, ¿no? Y me divirtió mucho de escribirlo, pero por eso sale Mercurio Retogrado. Me llama muchísimo la atención que te hayas fijado en el capítulo en el que sale Mercurio Retogrado. Pues es que estaba leyéndolo y como últimamente casi cualquier cosa que me sucede, me dice la compañera de redes que está ahí detrás, ¡ah, tranquilo, que eso es Mercurio Retogrado! Y digo, ¿pero cuándo va a acabar esto? Contratada. Porque lleva muchísimas semanas. Bueno, chicos... Es el consuelo. Sí, sí. El que buscamos. Chicos, me encantaría estar aquí, de hecho vamos a quedarnos charlando un poco, pero es que ya se nos acaba el programa, ya no tenemos más tiempo, me gustaría haber hablado también contigo, Eva, de tu super podcast Ciencia o Evidencia, también con sentido del humor, pero bueno, ya no tenemos tiempo para más, lo sentimos, pero mañana volvemos, o sea que no se preocupen a las 4 de la tarde, ya saben aquí en 7 Magazine, les esperamos que vaya bien. Adiós. 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 Adiós.